Ahí va, ahí va, ahí va Raboy Ahí va, ahí va, ahí va Raboy Oh, 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 Ibarra Oh, 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 Ibarra Ibarra, ciudad a la que siempre se vuelve La bonita de Inbabura La conformamos todos Altos, bajitos, mestizos, afrodescendientes Nuestra Ibarra tenemos para escoger Si usted es orgulloso de haber nacido en nuestra tierra Hay personas que aunque no nacieron aquí Son reconocidas por su trabajo, su buen humor y su entrega Hoy en este especial quisimos dar paso a los personajes Que describen a Ibarra A quienes vinieron para quedarse Y precisamente iniciamos visitando a Don Carlos Raúl Salazar Mosquera Propietario de Zapatería Salazar Ubicada en la calle Colón Elabora calzados desde el año de 1950 Y fundador del Club Flamengo Barcelona en el año 41 Tantes años Y hoy lo encontramos en su oficio Su pasión y lo que lo hace feliz En esta silla y diseñando calzado Para los exigentes clientes de Ibarra Así nos recibió Carlos ¿Desde qué edad viene? Desde la edad de 5 años 5 años Soy ibarreño de corazón De nacimiento quiteño Como nos mencionaba Don Rafael Baca en ocasiones anteriores No importa el lugar Lo fundamental es aprender a querer a Ibarra Es nuestra tierra La que generosamente nos permite vivir Criar a nuestros hijos Verlos crecer Y fue Carlos quien creció en Ibarra Recuerda los paseos Los juegos inocentes Y se llevó a Yuyucóche Era como un paseo Claro La Yuyucóche Era como un paseo A Santa Inés Alegido Donde es ahora La bomba Allí era La leche de Santa Inés Allá eran los paseos de niños Pero en la adolescencia surgen los gustos Y precisamente Carlos fue amante del balompié Por ello en los años 40 Decidió formar un club El Club Famenco Barcelona Estos son sus recuerdos Y vemos a Don Carlos vivificante Al practicar este deporte Como presidente También fue el doctor Segundo Carranco Fue César Pérez Han sido los presidentes De aquí del club Entonces que han trabajado Han hecho su gestión Varios fueron los clubes Que llamaban al deporte Y a pasar un tiempo De sano esparcimiento De seguro Que usted los recuerda Había la Alianza El 17 de Julio El Reader El Invaya El 28 de Mayo Son los clubes Que había en ese entonces Con ellos se hacían los campeonatos En el estadio En el estadio municipal Que ahora es Que la policía Asimismo Carlitos Recuerda que su oponente Más fuerte Fue el Cantón Otavalo En la cancha Se veía de todo Roces Miradas que matan Pero luego del partido Todos quedaban de amigos Don Servando López León Entrenador de aquí Y entrenador De la selección De Inbabura Que en ese entonces Por primera vez Se le ganó a Otavalo Cuando era entrenador Don Servando López León Porque siempre Otavalo Nos ganaba En los campeonatos Intercantonales Pero con Don Servando López La anécdota Que Don Servando López Él era español Don Servando López Apostó su mensual Que ganaba en Federación Que ganaba Ibarra Otavalo Y lo ganó Porque era Una pugna Que había Entre Otavalo Otavalo El salir a pasear En la tarde En la linda Ibarra Era una tradición Ir hasta Pulguero Y ver películas Las mexicanas Las de vaqueros Eso hacían Los que vinieron Para quedarse Hemos recorrido Toda la provincia El teatro Había el cine Gran Colombia El teatro Avenida El municipal Después se acabaron Con la televisión Ya se acabaron Los cines Solamente ha quedado El teatro Gran Colombia Bermud Las cereales De seguro son términos Que muchos de nuestra generación Bien no pueden comprender Su significado Pero se trata De películas De dos Y de tres En cada día Los domingos A la Bermud Hablo que los domingos Había la Bermud Y Batiné Había Las películas Que daban a las diez De la mañana Y Tardos Batiné A las tres De la tarde Películas Que habían Las películas Que daban Allá Asistíamos Al menos A las cereales A las cereales Que eran Dos películas En una O una A una Que daban Estamos picados Teníamos que ir Vuelta a la otra Seguimos en la búsqueda De personajes Que aunque no son Ibarreños Lo son de corazón Quienes describan A Ibarra Y lo encontramos En una sastrería El olor a tradición Fue Eminem César Quimbaquiza Vino de Tumburagua Conociendo a Ibarra Quedó realmente fascinado Pasamos hasta su lugar De trabajo Puso su cinta métrica Alrededor de su cuello Y se sentó frente A un instrumento De trabajo La máquina de coser Y habló de su vida En mi propia casa Le quiero a Ibarra Le tengo tonto amor Y por eso Vean con la gente De aquí Trabajo Con mucho cariño Yo le sirvo A los señores De aquí Ibarra Con mucho cariño Les hago mis obritas Don César recuerda Incluso la hora Que llegó a nuestra ciudad Y sobre todo Mantiene Que la gente Fue amable Lo recibieron En el antiguo mercado Ubicado en la plazoleta Francisco Calderón Don Amado Espinosa Había sido al terminal En La Merced Por ahí llegué Entonces el cuartel Para irme a la vuelta Le dejé encargando Una pequeña maleta De unos Veintipandales 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 Pequeña maleta Me encargué En la pensión Al medio Me salía a dar la vuelta Salí Salí Cuando me encontré Que ha sido el mercado En el Águila Había sido el mercado Por ahí de entrando Me estaban dando Comiendo Dije Donde la comida Ya me daban Porque yo creo que Entre las Tres de la tarde Porque ese tiempo Los casos Hacían casi Día entero Hacían En ese entonces Ya para rematar Las fiestas de Ibarra De los años 50 La gente solía Apostar a su suerte En las quinas Se llevaban Vajillas Ollas Peluches Y hasta confetis Había las quinas Era muy bueno Después de las fiestas De Ibarra Ya en noviembre Siempre Era bonito Las quinas Mesas de De todo fuego Pero sanos Hasta yo también Me metía en esos juegos Gracias a Dios Nunca perdía Me salía trayendo Si quiero un vasito Una tacita Unas caritas Hasta me acuerdo Que me ganaste Un hoyito De cocina Ahí en las quinas Que era bonito Ese tiempo Así Y el momento De cambiar el look Ibarra tenía Su punto de moda Tiene sus zapatos Confeccionados A su gusto Con Carlitos Una parada de ropa Con César Y póngale El toque final A su pinta Con un corte De cabello De mano De Raúl Ibujés Un hermano carchense Que desde hace 32 años Se dedica a esta labor Yo ya vine De mi tierra Y aprendiendo Los primeros Los pasos Digamos así Si Si aquí me perfeccioné Por las manos Por las manos De Raúl Han pasado Principalmente sacerdotes Que quisieron Usir bien Llegaron hasta La peluquería Modelo Ubicada En la tradicional Calle Sánchez Y Cifuentes Monseñor Pérez Que ya es fallecido Monseñor Arreye Y así Recuerda Raúl Hace varios años La esquina De la peluquería Era un punto De movimiento Aquí era Aquí era En el tiempo Que me inicié Aquí eran Los minis Terminales Todas las Empresas De transporte Aquí era Como Un comercio Un Digamos Bonito No olvide Visitar a Don Raúl Si quiere Cambiar De Lupero Es el Llamado Solo Para Los Caballeros Raúl Nos dijo Tras cámaras No tener Paciencia Con las Féminas Pues somos Muy Complicadas Yo he Atendido Ya Bastantes Promociones De Muchachos Que se han Ido A Ser Oficiales De la Policía Del Ejército Que ahora Ellos Son De Tenientes Coroneles Sí Ellos Han Pasado Por Por Estas manos Ibarra Llena de Encanto Tradición Y Gente Amable No Importa De Donde Venga Siempre Será Bienvenido Aquí No Se Pierda Nuestro Último Especial Donde Usted Será El Protagonista Con Imágenes De Galo Vinuesa En Ibarra Marilyn Rodríguez Prisma Informativo Ibarra 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 Ibarra